Hola, estamos en Fuera de la Caja, un podcast con voz de genios innovadores, nuestros profes. Entonces, bueno, primero antes de empezar quiero darle las gracias a todos los que nos han escuchado y nos han visto en nuestro primer episodio. Si les gustó, comenten, denle like, compartanlo. Ustedes también, profes. Y ahora sí, les damos la bienvenida a este segundo episodio. Personalmente estoy muy emocionada por los invitados de hoy y además por el tema que vamos a estar como explorando y discutiendo, que es el tema de equidad de género, que considero que es un tema no solo importante en la academia, sino a nivel general. Entonces, bueno, antes de iniciar, quiero también darles la bienvenida a nuestros invitados, a nuestra invitada y a nuestro querido también invitado. Y darles las gracias por aceptar la invitación a este espacio. Y yo les voy a dar la palabra para que sean ellos quienes se presenten. Entonces, adelante. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es María Auxiliadora González Malavet, pero soy más conocida como Mausi, la profe Mausi. Soy profe en el Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Tengo un doctorado en gobierno y dicto clases aquí en la universidad, investigo en la universidad. Y estoy dirigiendo un centro de investigación, que es el Centro de Investigación en Política y Estudios Globales. Así que, bueno, eso es un poquito de mí. Y también, obviamente, me interesa el tema de género, lo investigo, lo trabajo y hago pedagogía sobre esto. Buenísimo, por eso es que estás aquí. Y profe, cuéntanos de ti. Bueno, mi nombre es Javier Kleber, soy profesor del Departamento de Psicología. Tengo una maestría en Educación y actualmente también soy el coordinador del Laboratorio de Psicología. Y hago parte también, junto con Mausi, de la CAD de Equidad de Género. Precisamente por eso están aquí hoy los dos al mismo tiempo. Y es que algo los une y es su participación en la comunidad de aprendizaje que trata sobre equidad de género, precisamente. Entonces, sí quisiera como que con sus palabras nos cuenten que es una comunidad de aprendizaje principalmente. Y porque es una comunidad sobre equidad de género. Entonces, le voy a dar la palabra al profe Mausi porque, para los que no saben, ella es quien facilita la comunidad de aprendizaje, quien lidera y orienta también todo lo que ahí sucede. Obviamente, los profes tienen unos papeles muy importantes, pero ella es quien propuso además la CAD. Entonces, profe, ¿por qué una CAD de Equidad de Género? Bueno, primero, una CAD es una comunidad de aprendizaje. Es un grupo de profesores que se reúnen para discutir un tema en particular, ¿verdad? Para aprender, poner en práctica, dentro de su aula de clases, la temática que se está tratando. Entonces, yo propuse el tema de la equidad de género, pues, primero porque lo vengo investigando, ¿cierto? Es algo que me apasiona muchísimo, es parte de mi quehacer investigativo y también docente. Y, por otro lado, porque no solo en la Universidad del Norte, sino en todas las universidades de Colombia y Latinoamérica y en el mundo, creo que existe todavía un déficit de estudiar, de valorar, de analizar mucho más las prácticas de los profesores dentro del aula de clases sobre temas de equidad. O sea, como les digo, no es solamente aquí en nuestra casa, sino que en todas partes existe como esa necesidad porque son cambios que se han venido desarrollando muy rápidamente y que siento que los profesores no tenemos como las herramientas, no tenemos los conocimientos. Podemos, a veces, como decimos vulgarmente, meter la pata sin querer. Entonces, yo creo que es necesario un espacio sobre todo seguro, porque esto es muy importante, un espacio seguro, donde podamos hablar de manera tranquila, ¿verdad? De manera sin estigmas, pero también muy responsable sobre estos temas. Entonces, la comunidad de aprendizaje es eso, porque además, como su palabra lo dice, es comunidad, es generar como un sentido de pertenencia alrededor de los profes en esta temática, que no sea una cosa súper acartonada, pues, sino que sea algo bastante chévere, donde los profes se sientan seguros, donde podamos cuestionar, donde podamos preguntar, donde podamos reflexionar. Entonces, eso es la CAT y por eso nace la idea y la necesidad de tener este espacio para los profes. Hay algo que está diciendo Mausi, y es que las CAT, para los que nunca han participado en una CAT, los invito a participar, porque no solamente es un espacio de desarrollo profesional y pedagógico, sino que también yo lo considero como un espacio de bienestar, ¿sabes? Porque conoces colegas, hay un ambiente de colegaje, conoces de otras disciplinas, conoces la experticia, la experiencia de otros profesores en el aula de clase, en sus líneas de investigación, y promueve como esos espacios para generar sinergias, incluso entre departamentos que de pronto nunca se han hablado, entre sí, o que nunca han hecho investigación juntos, o que nunca han hecho de pronto una práctica pedagógica juntos, un laboratorio pedagógico, por ejemplo. Entonces, quiero añadir que también para mí es un espacio en el que yo me gozo, me siento como muy cómodo compartiendo con otros colegas y también creando amistades en algún grado. Claro que sí. Hay algo que quiero rescatar, como la importancia de abrir estos espacios, donde, como lo decía la profe Maxi, que sean seguros, principalmente porque el tema de equidad de género, creo que es un tema que está, la juventud de hoy en día la tiene muy a flor de piel también. Entonces, la profe decía algo importante y es que los profes a veces metemos la pata, pero por desconocimiento y creo que también hoy en día hay una preocupación grandísima por dejar de meter la pata. Entonces, este espacio seguro donde yo pueda preguntar, donde me pueda equivocar, donde pueda conocer también y tener como las herramientas para empezar a promover una academia mucho más equitativa. Entonces, quería preguntarles qué sucede dentro de la casa, o sea, qué tipo de actividades se hacen o qué temas se tocan, cómo se promueve este tema de equidad de género desde la comunidad. Bueno, yo inicio diciendo que intentamos que sea un espacio muy horizontal, o sea, primero que todo, que sea un espacio donde todos tengamos la palabra, ¿verdad? Eso para mí es muy importante, tanto como profesora, me gusta tener espacios horizontales donde la jerarquía, sí, claro, yo soy la autoridad y tal, pero que no sea como, que se diluye ese rol para que también el espacio sea de los integrantes, que los integrantes crezcan dentro del espacio. Entonces, para mí ser un espacio horizontal es muy importante. Eso como una de las cosas que me siento cómoda, la metodología que a mí me gusta. Y por otro lado, pues tratamos temas como qué está pasando en la academia con el tema de género, con la equidad de género. Entonces, qué está pasando con las profesoras investigadoras, el tema del lenguaje. También traemos a colación el tema de las diferentes identidades de género, ¿cierto? El abanico de géneros que existen. Hablamos de cómo iniciar una sensibilización para los estudiantes sobre estos temas. También los profes hacen una clase de incidencia, es decir, una clase donde ellos puedan hablar sobre el tema de género, evaluarlo de alguna forma o hacer un taller, un video, algo, ¿cierto? Y ver cuál ha sido la respuesta o cómo es la respuesta de los estudiantes ante esta incidencia que ellos realizan en su clase. Y todo esto siempre muy conversado, muy hablado con los profes. Y hay espacios como de simplemente charlar, ¿no? Yo siento esto, me preocupa esto, no estoy tan de acuerdo con esto, me siento incómodo. Y es normal. O sea, no tienes que sentirte cómodo todo el tiempo. Y es normal la incomodidad. Pero dar como también esos espacios de hablar de cómo nos sentimos. Buenísimo. Yo quiero complementar lo que está diciendo Mausi porque así me he sentido en la CAD. Siento que nos ha sido muy ventajoso ser una comunidad pequeña en donde podemos expresar muy seguramente y muy cómodamente lo que pensamos frente a algunos de los fenómenos que están sucediendo hoy en día. Frente al tema de género, frente al tema de la equidad, la diversidad y pues todo el tema de inclusión también, ¿no? Bueno, quiero añadir que la experiencia en la CAD también le permite a uno como docente no solamente implementar estas prácticas de sensibilización dentro del aula, sino también como una especie de autosensibilización. Es como darse cuenta de cómo puedo embarrarla fácilmente frente a un estudiante con un comentario que pueda que no tenga ninguna mala intención, por ejemplo, pero que puede sonar muy mal, ¿bien? Sobre todo porque no es que ahora los jóvenes sean más sensibles, como están diciendo por ahí, o generación de cristal. No, a mí me parece que esta es una generación, las que están llegando, que son mucho más sensibles a los temas sustantivos como, por ejemplo, la equidad de género. Más consciente. La equidad social, más consciente y del respeto al otro, del respeto porque el otro es diferente. Yo te respeto como eres, ¿bien? No solamente en tu forma de ser, en tu forma de actuar, en tu forma de expresarte. Entonces creo que algo que me ha dejado la CAD es darme cuenta a mí mismo incluso de mis propias actitudes, mis propias creencias, mis propios prejuicios y cómo yo puedo empezar a transformarlas en favor de los estudiantes. Si bien este tema de equidad de género es un tema que particularmente o personalmente me llama mucho la atención y quisiera poder ser mucho más consciente a medida que pasa el tiempo, pero antes de hablar de equidad, de pronto dejar claro cuál es la desigualdad. ¿A qué me refiero? ¿Cómo se ve la desigualdad en la academia? Como para que seamos más conscientes y, como lo decíamos ahorita, por desconocimiento a veces pecamos en muchas cosas. Entonces, antes de hablar de equidad, más bien, entonces, ¿qué es la desigualdad en la academia? ¿O cómo se ve exactamente? Bueno, hay muchas formas y creo que hoy en día hay muchas expresiones de esa desigualdad en la academia, pero voy a mencionar una que es reciente, que la vimos reciente aquí en la Universidad del Norte, pero nuevamente esto no solo pasa acá, eso pasa en muchas otras universidades, donde salió la lista de los profesores más citados, ¿verdad? Y vemos que la gran mayoría, si no el 98%, de las personas que salen como los profesores o los autores más citados son hombres. Salen muy pocas mujeres. Entonces, ahí es una pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué los que más publican son hombres y por qué los que más son citados o más leídos son hombres? Y ahí va a haber, de pronto voy a jugar un poquito aquí como abogado del diablo, siempre está el que diga, no, es que los hombres se esfuerzan más. O si ellos son los más citados, entonces se esfuerzan más. Pero realmente no es así. Hay un trasfondo. Esos son los tipos de cosas que discutimos en la CAD. Entonces, Mau, si tú puedes complementar más ahí. Exacto. Hay un trasfondo en esto y es, bueno, ¿cuál puede ser lo que está limitando que las mujeres de pronto produzcan más? Y muchas veces no es porque les falte profesionalismo, no es porque sean menos inteligentes, no es porque escriban peor, ¿cierto? Muchas veces es porque hay una doble y triple carga, muchas veces hay unos temas de redes que no se manejan lo suficiente. Es decir, hay unos temas que tenemos que mirar dentro de la academia, cómo podemos implementar que las mujeres puedan, ¿cierto?, publicar mucho más. El tema del COVID fue súper interesante. Hubo un estudio que sacaron acerca de cómo mientras las mujeres disminuían un montón el envío de papers para publicar, los hombres duplicaron. Entonces, muchas veces dicen, bueno, es que si tú estás en una casa, generalmente a la que le toca el tema del cuidado es a la mujer. Ahora, hay excepciones. No estoy diciendo que todas las casas sean lo mismo, no. Pero generalmente el tema del cuidado sí está muy feminizado. Entonces, eso es un tema que muy poco se habla en la academia, ¿no? ¿Quién tiene la doble y la triple carga en la casa? Y por otro lado, también me parece interesante resaltar que la UNICEF sacó hace muy poco un estudio, se llama como Break the Code o algo así, Crack the Code, que era sobre entender por qué había tan pocas mujeres en las áreas STEM. Y entonces mostraban la línea, digamos, de profesionalización entre hombres y mujeres y mientras los hombres, a partir de su vida académica, sobre todo dentro de la academia, empezaban a subir, es decir, de pregrado hacen maestría y después doctorado y después postdoctorado y tal, después vemos que la línea de las mujeres disminuye. Y entonces hay algo ahí que está pasando. Puede ser un tema del cuidado, puede ser que el tema de ser madre sea un tema, ¿no? Pero también puede ser que hay unos techos de cristal dentro de la academia muy difíciles de romper o un suelo pegajoso también que hace que las mujeres no se sientan capaces o no sientan que tienen las suficientes oportunidades o no se creen esas oportunidades para que las mujeres avancen mucho más en su vida. Yo lo veo, claro, yo lo veo así, es como que no es que ahora las mujeres ya no seamos mamás, que no seamos las, que no formemos un hogar, sino que más bien las oportunidades sean exactamente iguales, aunque queramos ser mamás, aunque queramos dedicarnos al cuidado, pero poder tener la misma oportunidad que el hombre que a lo mejor no tiene esa responsabilidad, claro. Y Cata, ya estoy hablando en temas de mujeres, pero si pensamos también en temas de población LGTBIQ+, si pensamos en personas trans, vemos que la cosa se va disminuyendo mucho más. Hay menos profesores o profesoras trans en la academia. Y eso tiene un montón de fenómenos detrás. O sea, no es simplemente que en la academia no se acepte, sino que hay unas estructuras sociales que hay que ir pensando para poder incluir también a todas las personas dentro de la academia. Sí, yo creo que el tema de equidad de género en la academia muchas veces nos puede parecer como algo no tan evidente, pero es justamente eso. Es que son fenómenos ocultos, muchas veces no son explicitados y podemos creer, por ejemplo, que un indicador como que aquí en la Universidad del Norte tal vez ligeramente la mayoría de las empleadas son mujeres, los funcionarios, bien. Eso no necesariamente refleja equidad de género, sino los mecanismos que están detrás de brindar las oportunidades para el crecimiento de todos y todas. De acuerdo. Y bueno, estamos hablando ahora como de cómo se ve la desigualdad y de cómo también podemos trabajar en pro de la equidad de género. A maneras un poco más generales, pero para que sea también más fácil para los profes identificar de pronto ciertos comportamientos dentro de su práctica diaria o en el aula de clases. ¿Qué comportamientos de pronto promueven la desigualdad? ¿Y qué pudiéramos cambiar para tener una práctica docente que promueva mucho más la equidad de género? Pero ya en términos de en el salón de clases, por ejemplo. Yo quiero contar una experiencia que tuvimos en la primera sesión de la CAD y es que Mausi nos puso la tarea de revisar nuestras parcelaciones y contar el número de mujeres que aparecen en la bibliografía del curso. Y todos quedamos sorprendidísimos. No nos damos cuenta de que muchas veces vemos en un apellido que asumimos que además es un hombre. Implícitamente el autor, los autores, y creemos que son hombres, ¿cuántos de esos son mujeres? ¿Bien? Entonces una forma es haciendo explícito eso, ¿no? Y siendo, incluyendo intencionalmente a mujeres que hayan aportado en tu área de conocimiento, incluyéndolas en la parcelación y en la bibliografía del curso. Otro ejemplo que yo utilizo mucho también en clases es el tema del lenguaje. ¿Bien? El lenguaje inclusivo, el lenguaje neutro en algunos casos, que a muchos nos cuesta. A mí también me costó un poco entrar en esta onda del lenguaje inclusivo, pero eso también hace que los estudiantes se sientan representados y se sientan vistos y reconocidos como lo que son. Esos son de pronto algunas, un par de experiencias. No sé si Mausi quiere complementar. Sí, yo creo que hay otros temas. O sea, lo que dice Javi es muy cierto. Tener como esa referencia de las mujeres o referencia de esa población que no es tan evidente que sepamos que es mujer o que sepamos que es de una población particular. Pero también creo que es importante revisar dentro de nuestras prácticas cuáles son los ejemplos que damos, ¿verdad? Cómo hacemos enseguida, asignamos y tenemos sesgos de género y de sexo muy claros dentro de los ejemplos que damos en nuestra aula de clases. Por poner un ejemplo, el profesor de matemática va a decir, sí, porque la niña mientras cocina cinco postres, entonces el niño hace cinco torres de Lego. Ok. O sea, explícitamente estamos diciendo, ya estamos asignando unas labores particulares, ¿verdad? Entonces, mirar cuáles son los ejemplos. En las ciencias políticas también. Es decir, ay, no, esta mujer habla como si fuera un hombre o siempre hay una política que grita y entonces es histérica. No, o sea, mirar mucho como los ejemplos que damos, que hemos tenido normalizados. Nuevamente, no es porque tengamos una mala intención, sino que hemos tenido normalizados y entonces a veces vamos generando y vamos reproduciendo ese tipo de lenguajes y ese tipo de imaginario de que lo femenino es para unas cosas y lo masculino para otras y hay un lugar para lo femenino y otro lugar para lo masculino. Entonces, como revisar esos ejemplos y también los comentarios o los chistes, que también muchos profesores a veces creemos que por hacernos agradables el ambiente y querer como romper el hielo y ser chéveres con los estudiantes, a veces nos falta delicadeza en esos chistes. Sensibilidad. Exacto, nos falta sensibilidad con algunos comentarios que no está mal hacer comentarios bocosos. O sea, eso es supremamente bueno, pero también medir el nivel de, ok, que tanto este chiste que estoy haciendo está de pronto estigmatizando una población, está estigmatizando un grupo de personas. Entonces, todo eso es un trabajo consciente, por eso hay que hacerlo consciente y es un trabajo intencionado, no nada se de la nada porque estamos en un medio en el cual nos promueven, al contrario, estigmatizar a veces y tener unos sesgos muy marcados. Entonces, como revisar los comentarios, revisar los ejemplos, tener mujeres y población diversa dentro de tus sílabos también creo que puede ayudar al reflejo de los estudiantes que existen autoras, existen otros tipos de autores. Entonces, eso por un lado creo que es muy importante tenerlo en cuenta y por otro lado también las actitudes que tenemos frente a los estudiantes. A veces que creemos o a veces no nos damos cuenta, pero podemos ser un poco más condescendientes con las mujeres que con los hombres. Con las mujeres de pronto, ay ven, yo te ayudo, nada, estás como más delicada. Y pero claramente con los hombres no somos así, de pronto somos más, dale, tú puedes. O sea, más, vamos. Incluso desde la crianza se ve mucho. Desde la crianza. Es que justamente ese es el punto. Muchas de nuestras actitudes y muchos de nuestros comportamientos vienen dados por la crianza y por la cultura en la que estamos. Pero eso no quiere decir que estemos determinados. Justamente la psicología nos enseña que podemos cambiar nuestras actitudes y uno de los espacios en los que podemos hacerlo es en la catequidad de género. Nosotros estamos hablando mucho de lo que ocurre dentro de la comunidad, de la comunidad de aprendizaje, pero nos están escuchando también profesores de otras universidades donde posiblemente no tengan una CAD o no se les facilite tanto estos espacios. ¿Qué pueden hacer esos profesores? Ya hablamos de ejemplos puntuales, pero de pronto leer más, tener ejemplos. O sea, ¿qué pueden hacer esos profesores que no tienen un espacio como una comunidad para hablar en un ambiente seguro, para equivocarse, para preguntar? ¿Cómo se pueden acercar más a este tema? Búsquennos aquí en la universidad. Búsquennos acá. Bueno, yo creo que ese es un punto muy interesante y creo que sí. Para los profesores que tienen como esa inquietud y esa curiosidad, que para mí es muy sana, una curiosidad muy sana de buscar mejorar, siempre hay elementos, siempre hay recursos, siempre hay bibliografías, siempre hay profesores que trabajan en este tema. Simplemente hay que de pronto investigar un poquito más a fondo, buscar. Creo que eso, principalmente la autoayuda, es muy importante para esto. Por conocer más, de hecho, ese fue mi interés en conocer la CAD. Yo reconozco que, digamos que puedo tener actitudes favorables hacia la equidad de género, pero en verdad las tengo, en verdad actúo en consecuencia y esa fue la motivación de yo buscar, documentarme. Afortunadamente aquí el CEDU nos ofrece la CAD, pero si tú no tienes una herramienta similar o un recurso similar en tu universidad o en tu espacio, puedes investigar. Está el internet lleno de espacios y conocimiento que te pueda ayudar a conocer más sobre este tema. El primer paso es preocuparte. Preocuparte, exacto, y tener la actitud de realmente aprender y desaprender. De acuerdo. Y algo que me gusta mucho es que yo creo que la base del tema de equidad de género está el respeto. Entonces yo creo que al final de cuentas, este profesor que tiene esa curiosidad, en el fondo quiere saber cómo tratar más respetuosamente a todos sus estudiantes. Y al final eso traduce en más profesionalismo también. Porque la equidad de género o lo que estamos viendo, las diversidades de género o el tema de las mujeres también, no se va a quedar aquí. O sea, los estudiantes van a tener que afrontar eso en sus oficinas, en sus lugares de trabajo. Entonces, qué mejor que acá, que los profesores podamos también entenderlo y empezar a llevar ese proceso también con los estudiantes. En la base está el respeto, que es igual también a un profesionalismo. Súper, Mausi, a eso que dices conecta perfecto con la siguiente pregunta y es, aunque siento que vamos en un muy buen camino, ¿cómo esperan ustedes que evolucione este tema de la equidad de género como a futuro? Sí. Ese es un tema, porque según el Foro Mundial... Ese es otro episodio. Todavía nos faltan como 200 años para llegar a la igualdad. Entonces, por eso la equidad como herramienta sigue siendo muy favorable, ¿verdad? Porque nos ayuda a intentar nivelar un poco la cancha. Es decir, la equidad pone en foco dónde hay desigualdades y qué podemos hacer para intentar mejorar la situación. Por ejemplo, tener este tema de las referencias de mujeres, ser claros en nuestro lenguaje, para intentar incentivar un poco más el tema de mujeres y diversidad, población diversa. ¿Qué pienso yo? O sea, ya pensando en la academia como tal. A mí me encantaría que todos los estudiantes tuvieran un curso, o por lo menos al inicio. Aquí tenemos en la Universidad del Norte como un programa de bienestar que es algo sobre temas de vida, proyecto de vida, etcétera, etcétera. Universidad del Norte. Pues hay proyecto de vida. Qué chévere que podríamos ingresar temas sobre equidad de género ahí, ¿verdad? Sobre temas de violencia de género. Porque hay veces, también pasa, que los estudiantes no saben que es acoso. Y por un tema de cultura y por ser chéveres, resulta que estás acosando y no te das cuenta que estás acosando. El tema de los piropos, ¿verdad? Que tenemos tan normalizado y resulta que eso no es tan normal. Entonces, hay cosas que, como nuevamente, no parten necesariamente de una mala intención, sino de desconocimiento. Y podemos, desde el comienzo, con los estudiantes, decirles, miren, esto es así. Vamos a ir desarrollando estos temas. Qué mejor lugar que en la academia para tener estos espacios de hablar de algo que después se van a encontrar en la vida profesional. Entonces, yo quisiera, mi sueño es que todas las universidades del mundo, desde el día uno, tengan para los estudiantes un espacio para dialogar, debatir, comentar, mostrarles, enseñarles sobre todos estos temas de equidad de género. Y también, por otro lado, a los profes. Porque si los estudiantes necesitan conocimiento y necesitan pedagogía en esto, los profes también. No nacimos aprendidos. Nadie nació aprendido. Entonces, y sobre todo, sensible a este tema. ¿Ok? Yo siempre digo, puede que no estés de acuerdo en algunas cosas. Es normal. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo en todo. Pero sí ser sensible y respetuoso sobre ciertos temas de equidad de género. Al principio, cuando escuchamos a Moisés decir, como que, uy, según los estudios faltan 200 años, uno queda súper preocupado. Pero también creo que la universidad está haciendo muchos esfuerzos en reconocer y avanzar en el tema de equidad de género. También en el reconocimiento de la diversidad y la inclusión. Justamente, por ejemplo, yo tengo la fortuna de participar de la reflexión curricular institucional. Y la universidad está tomando muy en serio los temas de diversidad, equidad e inclusión en los alineamientos y las políticas curriculares. Va a aparecer, seguramente, en el nuevo componente de formación básica. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Por lo menos la universidad está tomando acciones que van encaminadas a promover más una equidad de género en la academia. Yo tengo dos preguntas ya para ir cerrando. Yo sé que esta pregunta pudiera parecer súper obvia. Pero entiendo también que hay mucha gente con una postura todavía de resistencia. Por desconocimiento, por cultura, por múltiples factores. Pero, de pronto, así de manera muy resumida, porque es importante el tema de equidad de género, sobre todo en la academia. Lo hemos tocado durante todo este episodio, pero, de pronto, un mensaje directo para esas personas que todavía a lo mejor no lo entienden por muchos motivos. Pero, ¿por qué entonces es importante el tema de equidad de género? ¿Por qué no seguir como estamos, por ejemplo? No, no debemos seguir como estamos, no. Tenemos que mejorar. Bueno, hay muchas cosas que decir a esto. Pero yo creo que primero porque vemos que es sistemático un trato diferencial hacia las mujeres en ciertos contextos profesionales y la academia está para generar profesionales, ¿verdad? Entonces, hay unas limitaciones, hay una desigualdad en ciertos espacios profesionales para las mujeres y nos estamos dando cuenta que muchas veces eso tiene unos problemas estructurales que son temas culturales, temas familiares, temas de otras instituciones y que nosotros como institución educativa debemos proveer que sea un espacio seguro para que la equidad se transforme en más libertad. Porque muchas veces lo que pasa con lo que tenemos hoy en día, un sistema muy cergado hacia limitar o hacia tener expectativas de roles de género muy marcados, lo que hacen es limitar las opciones y las oportunidades que tienen cierta población. Entonces, al final, equidad debe ser como una ecuación, equidad igual, o sea, igual, más libertad. Porque al final lo que se busca es que la persona tenga las suficientes herramientas como individuo para crecer hacia donde quiera crecer y que no sean unas expectativas, unos prejuicios, unos sistemas muy rígidos que nos digan hasta aquí llegas porque eres mujer. Eso no debería ser porque estamos coartando la libertad individual de quien sea, tanto hombre como mujer, como población diversa. Entonces, yo creo que la equidad es necesaria para que las personas sean más libres. Si tú me lo preguntas, ese es como mi fondo, el trasfondo al que voy. Sí, y de pronto, siendo un poco más general, tomando el punto de partida que acabas de mencionar, es porque todos somos seres humanos y merecemos el mismo desarrollo. Merecemos las mismas oportunidades. Creo que me voy un poquito al tema de la Declaración de los Derechos Humanos donde proclama que todos somos iguales. Y si eso es verdad, entonces todos deberíamos tener las mismas oportunidades. No deberían existir mecanismos sistemáticos en la sociedad, en las instituciones que promuevan que unos sí avancen y otros no. Independientemente del género, de la raza, la posición política, identidad de género, orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que el mensaje es ese. Porque si creemos en que todos somos iguales, entonces todos merecemos las mismas oportunidades. Gracias por las respuestas muy valiosas. Profesor, bueno, como saben, este podcast se llama Fuera de la Caja. Entonces tengo una última pregunta para cerrar. Y es, más allá del tema que hemos estado tocando hoy, es para ustedes, ¿qué es una docencia por fuera de la caja? Es una pregunta muy difícil. Una docencia por fuera de la caja. Yo creo que se trata de, voy a decir de pronto una respuesta muy de reina y muy... Adelante. Muy... Mundial. Bueno, para promover la paz mundial. No, se trata de realmente preocuparse por el aprendizaje. Suena obvio. No. Pero no, exacto. Lamentablemente no es tan obvio para todos los profes. Y si te preocupas por el aprendizaje, vas a querer pensar por fuera de la caja. Vas a querer innovar. Vas a querer hacer pequeños cambios en tu práctica docente que intencionalmente vayan dirigidos a que los estudiantes aprendan más y aprendan de forma significativa. Yo creo que eso es pensar por fuera de la caja. Sí, yo creo que estoy muy de acuerdo con Javi. Yo solo agregaría como el tema de la curiosidad. O sea, ser suficientemente curioso para decir, bueno, este tema que lo estoy dando, ¿cómo lo puedo dar de una mejor forma? Y yo también me gusta mucho, como te dice, el tema de la horizontalidad. O sea, que los estudiantes sientan que este es su espacio, que no es un espacio del profesor para venir y decir cosas, sino que sea el espacio para que los estudiantes interpelen cosas. Entonces, creo que pensar por fuera de la caja es tener como esa actitud curiosa de cómo hacer para que lo que yo enseño de verdad tenga mella dentro del proceso de aprendizaje del estudiante. Muchas veces es más que leer el libro. Es mucho más que leer el libro. Se puede pensar en múltiples cosas. Javi y yo, por ejemplo, estamos en aulas interconectadas, ¿cierto? Se puede pensar en actividades más propias del rol que tienen que tener los estudiantes para su vida profesional. En fin, hay muchas cosas que se pueden implementar en el aula y disfrutarse el aula de clases también como profe, y que uno no lo vea también como que, ay, toca ir a la clase, sino que con emoción hacer actividades y hacer cosas que a ti también te gusten porque son chéveres para ti y porque están generando un contenido importante en el proceso de los estudiantes, en el proceso formativo de los estudiantes. Y pensar por fuera de la caja no tiene que ser algo difícil. Por ejemplo, por lo menos aquí en la universidad contamos con recursos. Están a nuestra mano, están aquí a nuestro alcance. Por ejemplo, el recurso. Sí, es decir, aquí está el CEDU, que tiene un montón de cosas interesantes. Yo he aprendido muchísimo con el CEDU desde que era estudiante, inclusive. Y ahora como profe, ¿no? Entonces, invito a todos los profes a que utilicemos los recursos para pensar por fuera de la caja. Buenísimo. Bueno, con este llegamos al final de nuestro segundo episodio. Yo quiero expresar mis más sinceros agradecimientos por haber venido aquí. Yo creo que sus voces, su visión, su perspectiva, todo su conocimiento sobre el tema de equidad de género creo que es muy valioso para las personas que nos puedan estar escuchando. Voy a citar las palabras de nuestro actual vicerector y es que el docente en la clase no solo está ahí para desarrollar unos contenidos sino para impactar el proyecto de vida de los estudiantes. Entonces, que nos empecemos a preocupar por tratar temas como estos y ir más allá de simplemente desarrollar unos contenidos se vuelve muy valiosa también la experiencia tanto para ustedes, profes, como para los estudiantes. que la universidad no sea solo un espacio para venir a aprender contenidos, teorías sino para formarme como ser humano. Entonces, de verdad que muchas gracias no solo por venir sino también por preocuparse por esos proyectos de vida que ustedes están. Gracias a ustedes por invitarnos, de verdad. Muchísimas gracias. Encantados de estar acá y esperamos volver también. Muchísimas gracias. Entonces, a las personas que nos están escuchando también darles las gracias. Si les gustó, denle like, compartan. Síganos en redes sociales. Si quieren dar sus redes sociales, aprovechamos. Mi red social es en Instagram, es arroba profe mausi. Así, tal cual. También es arroba javierclever.ed. Perfecto. Entonces, bueno, los esperamos en el siguiente episodio. Profes, muchísimas gracias, de verdad. Y chao a todos y a todas. Nos pasamos. Oigan, hoy no le dí las gracias a producción. Muchas gracias a la producción. ¡Bien!